Aquí tenemos esta marcha de Chevy, Bosch, completamente original, que vamos a armar ahorita para su venta. Son las partes que tiene esta marcha, estas serían las que yo le enviaría, aquí está el Vendix, todo original, el automático se debe hacer y nuevo es Bosch, lo único que cambia aquí sería la conexión, pero funciona igual. Aquí tenemos esta pieza y vamos a proceder ahorita a armarla. Aquí tenemos la marcha de Chevy armada, lista para hacer su prueba. Está funcionando. Perfectamente bien para su venta.